VIRGUS LATRO Virgus latro, conocido vulgarmente como el cangrejo de los cocoteros. Virgus latro es una especie de crustáceo decápodo de la familia Coennovitidae, la única de su género. Es el artrópodo terrestre conocido más pesado que existe. El cangrejo más grande por longitud es el cangrejo gigante japonés. El cangrejo de los cocoteros es una especie de cangrejo ermitaño, cuya habilidad característica es abrir cocos con sus fuertes pinzas para alimentarse de su contenido. Clasificación taxonómica Reino, animalia Filo, artrópoda Sub-filo, crustácea Clase, malacostraca Orden, decápoda Sub-orden Pleo, siemata Infra-orden Anomura Familia Coennovitidae Género Virgus Especie Virgus latro Sinonimía En inglés recibe el nombre alternativo de Robert Crabbe o Palm Diem, cangrejo ladrón o ladrón de palmeras, respectivamente, mientras que en alemán se le designa como Palm Dieb. Estas denominaciones son debidas a su afición a robar objetos brillantes como cubertería y envases metálicos de casas y tiendas de campaña. De hecho, el nombre binominal refleja esta conducta del latín latro, ladrón. Se lo denomina además cangrejo ermitaño terrestre, por su costumbre en épocas de muda, de usar el caparazón de pequeños animales. Esto puede resultar confuso, ya que se aplica también a otras especies como Coenovita variabilis. En distintas regiones recibe nombres locales, como, y no es a tono de burla, así estás, por así decirlo, culturas locales. Perdón por el acento si llega a ofender a alguien, pero no es con mala intención. Descripción física. Los informes sobre el tamaño de la especie difieren, aunque la mayoría de las referencias estiman un peso de más de 4 kilos, longitud corporal de 40 centímetros y envergadura de patas de aproximadamente 1 metro, siendo los machos generalmente de mayor tamaño que las hembras. Se estima que es el límite teórico de tamaño para un artrópodo terrestre. En el caso de los ejemplares marinos, donde el agua ayuda a soportar el peso, se alcanza a tamaños mayores, como por ejemplo, el Macrocheira campferi, conocido vulgarmente como cangrejo gigante japonés. Presenta una longevidad entre 30 y 60 años, teniendo en cuenta que las referencias al respecto son muy variadas. El cuerpo del vigus latro, como el de todos los decápodos, se divide en una sección central, cefalotórax, con 10 patas y el abdomen. El primer par de patas está armado con grandes pinzas, que utiliza para romper los cocos con los que se alimenta, y para transportar, además, objetos de hasta 29 kilos de peso. El siguiente par de patas, como en todos los cangrejos ermitaños, son poderosas patas para caminar, y también trepar por los troncos de los cocoteros, hasta alcanzar 6 metros de altura. El cuarto par de estas es más pequeño, con pinzas en los extremos, utilizadas por las crías para asegurarse el caparazón, o una cáscara de coco, como protección. Los adultos las emplean para caminar y saltar. El último par de extremidades es muy pequeño, y sirve solamente para limpiar los órganos de respiración. Estas patas se llevan usualmente dentro del caparazón, en la cavidad que contiene tales órganos. Protección del abdomen. Aunque la especie es un tipo derivado de los cangrejos ermitaños, solo los ejemplares juveniles utilizan conchas de caracol o caparazones para proteger su blando abdomen, y a veces usan cáscaras de coco con el mismo objetivo. A diferencia de otros ermitaños, los cangrejos adultos no emplean caparazones ajenos, sino que endurecen su armadura abdominal, con el depósito de calcio y queratina. Otra estrategia de protección consiste en doblar su cola por debajo del abdomen, como hacen la mayoría de las especies de cangrejos. El abdomen endurecido protege al animal y reduce la pérdida de humedad, pero debe ser mudado a intervalos periódicos. La muda lleva aproximadamente 30 días, durante los cuales el cuerpo del cangrejo es blando y vulnerable, por lo que permanece escondido para protegerse. Respiración. En estado adulto, Virgus Latro no puede nadar y se ahoga en el agua. Para respirar utiliza un órgano especial llamado pulmón branquial, que puede definirse como un estado evolutivo intermedio entre branquias y pulmones, y es una de las adaptaciones más características de la especie a su ecosistema. Las cámaras de este órgano respiratorio se ubican detrás del cefalotórax, y contienen un tejido biológico similar al que se encuentra en las branquias, pero adaptado a la absorción de oxígeno del aire, en lugar del agua. El último par de patas le sirve de herramienta de limpieza y para humedecerlo con agua de mar, ya que los órganos respiratorios requieren agua para funcionar. Con este fin, el cangrejo golpea frecuentemente sus patas húmedas contra los tejidos esponjosos. Con la misma técnica, el cangrejo puede beber agua de mar. Además de este órgano respiratorio, la especie presenta un conjunto de branquias rudimentarias, aunque es probable que fueran usadas para respirar bajo el agua en un estado evolutivo anterior. Ya no proveen suficiente oxígeno, por lo que el cangrejo sumergido en el agua se ahogará en poco tiempo. Nariz. Otro órgano distintivo del cangrejo es su nariz. El proceso del olfato opera en formas distintas, si se trata de moléculas hidrófilas en el agua o hidrófobas en la atmósfera. Como la mayoría de los cangrejos viven en el agua, poseen órganos especializados, llamados aestetas, en sus antenas para determinar al mismo tiempo la concentración y dirección de un olor. Sin embargo, como Virgus latro vive en tierra, las aestetas de sus antenas difieren significativamente de la de los otros cangrejos y se asemejan más a los órganos olfativos de los insectos, llamados sencilia. A pesar de que los insectos y el cangrejo provienen de diferentes patrones evolutivos, la misma necesidad de detectar olores en el aire han llevado al desarrollo de órganos de notable similitud, en lo que constituye un claro ejemplo de convergencia evolutiva. Al igual que los insectos, Virgus latro mueve rápidamente sus antenas para mejorar su olfato. Tiene un sentido excelente y puede detectar olores interesantes a través de grandes distancias. Por ejemplo, el olor de carne asada, bananas y cocos llaman especialmente a su atención, como fuentes potenciales de alimento. Reproducción Los cangrejos de los cocoteros se aparen en forma rápida y frecuentemente sobre tierra, seca desde mayo hasta septiembre, especialmente en julio y agosto. Macho y hembra luchan hasta que el macho logra volcar a la hembra sobre su dorso para aparearse. Todo el proceso lleva alrededor de 15 minutos. Poco después, la hembra pone sus huevos y los adhiere bajo su abdomen, acarreando los huevos fertilizados durante unos pocos meses. Al momento de la eclosión, usualmente de octubre a noviembre, la hembra deja las larvas, zoeas, en el mar durante la marea alta. Se ha documentado que todas las hembras hacen esto en la misma noche, saturando la playa de animales. Las larvas flotan en el océano durante 28 días, durante los cuales un gran número son devorados por depredadores. Luego permanecen otros 28 días en el fondo del mar y en la playa como cangrejos ermitaños, utilizando como protección caparazones, descartados por otros animales. En este estado, se aventuran a veces hasta tierra firme y al igual que los cangrejos ermitaños, van cambiando de protección a medida que crecen. Los cangrejos jóvenes, que no logran encontrar un caparazón en desuso, usan trozos de cáscara de coco. Tras estos 28 días, dejan definitivamente el mar y pierden su habilidad de respirar en el agua. Los cangrejos alcanzan la madurez reproductiva entre los 4 y 8 años de edad, uno de los periodos más largos entre crustáceos. Alimentación La dieta de Virgus Latro es constituida principalmente por frutos, en especial cocos e higos, aunque puede alimentarse de cualquier tipo de materia orgánica, incluyendo hojas, frutas en descomposición, huevos de tortuga, cadáveres de animales y sus caparazones, que se cree que le aportan calcio. También son capaces de comer animales que sean lentos para huir, como tortugas marinas jóvenes. Durante un experimento, se observó que devoran hasta ratas de Polinesia. A menudo, roba el alimento de otros animales y lo lleva a su guarida, para permanecer seguro mientras come. El cangrejo trepa los árboles para comer cocos u otras frutas y también lo hace para escapar del calor o de otros predadores, aunque se creía que cortaba el coco de la palmera para comerlo en el suelo, según el biólogo alemán Holger Rumpf, el animal no tiene la inteligencia suficiente para una estrategia sobre el tema y simplemente puede caerse el fruto cuando intenta abrirlo en la palmera. El cangrejo perfora agujeros en el coco con sus fuertes pinzas para comer el contenido. Esta conducta es única en el reino animal. Durante largo tiempo, se dudó de esta capacidad del animal y en varios experimentos, algunos ejemplares en cautiverio llegaron a morir de hambre rodeados de cocos. Sin embargo, en la década de 1980, Rumpf logró observarlos y estudiarlos en su medio natural, donde abren los cocos sin dificultad. El cangrejo ha desarrollado una técnica especial para poder abrirlos. Si el coco tiene todavía su cobertura externa, se valdrá de las pinzas para sacarla en tiras, comenzando por el punto de germinación. Un grupo de tres pequeños círculos en el lugar donde el coco se fija a la palmera. Una vez que estos poros están visibles, el cangrejo golpea uno de ellos con sus pinzas hasta que lo perfora. Luego, gira y utiliza sus pinzas pequeñas para extraer la pulpa del coco. Los ejemplares de cangrejo más grandes pueden igualmente servirse de las pinzas mayores para romper el coco en varios trozos y alimentarse así más fácilmente. Habitat El cangrejo de los cocoteros habita en madrigueras o en grietas en las rocas dependiendo del suelo. Cava sus propias madrigueras en la arena o suelo blando. Durante el día, el animal permanece oculto para protegerse de los depredadores y reducir la pérdida de humedad. Por el calor, mientras descansa en su madriguera, el animal clausura la entrada con una de sus pinzas para lograr el microclima húmedo que necesitan sus órganos respiratorios. En áreas con mucha población de cangrejos se puede ver a algunos durante el día, quizá para tomar ventaja en la búsqueda de alimento. Suelen salir de sus madrigueras si el día es húmedo o lluvioso, ya que estas condiciones climáticas le permiten respirar con más facilidad. Habita exclusivamente en tierra firme y se han avistado ejemplares a más de 6 kilómetros adentro. Distribución geográfica Virgus Latro habita en áreas a lo largo del océano Índico y Pacífico Occidental. La mayor población y mejor conservada se encuentra en la isla Navidad en el océano Índico y existe poblaciones importantes en las islas Coc del océano Pacífico. Especialmente en Pacapuca, Suguarrón, Mangaya, Tacutea, Mauque, Atiu e Isla Palmestro. También se los encuentra en las Ceicheyes, Especialmente en Aldabra, Islas Gloriosas, Isla de Astove, Asunción y Cosmoledo. Aunque se han extinguido en las islas centrales, se conoce que también habitan en Okinawa y en las islas Andaman, en la bahía de Belgala y ocasionalmente en islas de la sociedad donde la más notable es Tahiti. Entre los ejemplares de las distintas islas hay diferencias de color que varían entre violeta, púrpura y marrón. Teniendo en cuenta que no pueden nadar de adultos, los cangrejos deben haber colonizado las islas como larvas. Sin embargo, algunos investigadores consideran que los 28 días del estado larval no son suficientes para algunas de estas migraciones colonizadoras y suponen que el cangrejo puede haber alcanzado islas distantes sobre maderos flotantes o pecios. Como aclaración, se denomina pecio de latín, posclásico pecia o petia o en bajo latín pecium o petium fragmento o pieza rota a los restos de un artefacto o nave fabricado por el ser humano hundido total o parcialmente en una masa de agua. Y también pido disculpas si no se me entendió claramente con los nombres de algunas islas o los dije lentamente puesto que no estoy muy familiarizado con estos nombres. además de que aunque puedan sonar como groserías u otras palabras que no se deberían aplicar mucho no son en mala intención simplemente se llaman así y así es como los puedo pronunciar. La distribución geográfica muestra algunas zonas vacías como por ejemplo alrededor del Borneo, Indonesia o Nueva Guinea. Estas islas fácilmente accesibles para el cangrejo y con un hábitat sustentable no poseen sin embargo poblaciones de la especie. Esto se debe a que han sido llevados a la extinción por el consumo humano. Como excepción existen cangrejos en las islas del Parque Nacional Marino Kuakatovi en Celebes, Indonesia. Estado de Conservación De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza siglas IUCN no existen datos suficientes para determinar si Virgus latro es una especie en peligro y en consecuencia está clasificada como DD datos deficientes. Se considera que la población es importante en varias islas pero rara en otras. El desarrollo costero de muchas zonas reduce el hábitat natural de la especie. Los ejemplares juveniles son vulnerables a las especies carnívoras exóticas como ratas, cerdos u hormigas como la zancona. Los ejemplares adultos no tienen predadores naturales a excepción del ser humano debido a su pobre visión detectan a sus enemigos mediante las vibraciones del suelo. Las concentraciones de población humana tienen efectos negativos sobre los cangrejos y en algunas áreas se ha informado la disminución de la especie por causa de la excesiva recolección. En algunas zonas el animal es especie protegida con regulaciones que prohíben su caza por debajo de determinados tamaños. aunque también se puede llegar a catalogar en estado amenazado específicamente vulnerable. En la cultura popular debido a su tamaño intimidante este cangrejo tiene una posición especial en la cultura de los isleños. Se lo consume como alimento considerándosele una delicadeza gastronómica con efectos afrodisíacos de sabor similar a la langosta y otras carnes de crustáceos. Las porciones más cotizadas son las huevas dentro de la hembra y la región carnosa del abdomen. Los cangrejos pueden cocinarse de igual forma que las langostas hervidos o al vapor. Las distintas islas ofrecen una variedad de recetas por ejemplo cangrejo en leche de coco. Si bien el cangrejo no es venenoso puede serlo dependiendo de su dieta y han ocurrido casos de intoxicación por su consumo. Se cree que el veneno proviene de toxinas de plantas lo que explica el motivo de que algunos ejemplares sean venenosos y otros no. Algunos consideran afrodisíacos este veneno como ocurre con el muy venenoso pez globo consumido en Japón con el pseudónimo de fugu. De cualquier forma los cangrejos de los cocoteros no constituyen un producto comercial y no se venden habitualmente. La captura de cangrejos es ideal en noches de luna nueva con suelo húmedo y utilizando linternas eléctricas. El mejor momento son los tres días siguientes a la luna nueva. También pueden ser cazados durante el día pero esto implica cavar en sus madrigueras o hacer fuego para ahumar sus refugios y lograr que salgan de sus escondites. Es interesante saber que la quema de nueces de coco atrae a los cangrejos. Los niños a veces se entretienen con ellos poniendo algo de césped húmedo en algún resborde de una palmera. Cuando el cangrejo baja cree que el césped es el suelo y suelta sus pinzas del tronco cayéndose. El cangrejo es admirado por su fortaleza y se dice que los pobladores usan al animal para cuidar sus plantaciones de coco. Virgus latro puede llegar a atacar a una persona si es amenazado. los ejemplares juveniles son a veces comercializados como mascotas por ejemplo en Tokio la jaula para su cautiverio debe ser fuerte ya que de otra manera el animal logrará escapar usando sus pinzas poderosas. Para terminar el lo que están viendo es yo tratando de hacer uno de estos con características antropomórficas es decir que se parezca a un ser humano por lo que opté por varias cosas uno no tiene las pinzas con las que limpia sus aparatos respiratorios dos el abdomen es mucho más pequeño de lo que debería tres su cuerpo está un poco más alargado cuatro las antenas no están tan detalladas como deberían cinco los tallos de los ojos son mucho más gruesos seis los ojos son más redondeados de lo que deberían estos tienden a ser ovalados siete tiene una postura menos encorvada ocho en lugar de pinzas opté por ponerles una especie de manos añadiendo una por así decirlo pulgar además de que no cerrarían bien si fueran pinzas siendo una especie de mezcla entre mano y esta nueve las patas son más largas de lo que deberían además de que no están en ciertas proporciones que tienen puesto que tienden a ser más delgadas hacia el cangrejo y más gruesas hacia afuera de este por si fuera poco no tienen terminaciones en punta que es lo que utiliza el cangrejo para trepar diez el aparato bucal o boca está muy simplificado siendo solo cuatro puntos finalmente para la coloración debido a la gran variedad de especies y tonos que tienen opté por la cola y las pinzas de color morado las uniones entre las partes que son lo que le da la movilidad al animal opté por un gris claro el cuerpo y las patas exceptuando la parte final azul oscuro y las partes finales de las patas azul claro a su vez empecé a marcarlo con puntos blancos como tienen casi todas las especies aunque también varía mucho la coloración de los puntos y el tipo de puntos que tiene siendo líneas y siendo aparte mucho menos de lo que debería tener y el vientre también es de azul claro las antenas también varían mucho entre las especies pueden ser desde blancas con negro negro con rojo rojas y un largo etcétera yo opté por simplemente largas tiras rojas no se mostrará todo el proceso se cortará en algunas partes simplemente mostrando fotos de cómo fueron quedando después de ciertos pasos para no alargar esto más de lo necesario lo cual es simplemente una excusa que ya está bastante largo en caso de encontrar algún error fallo tener alguna duda o querer aportar con algún chiste la caja de comentarios está abajo simplemente no rompan las reglas de comunidad de youtube que ciertamente borra los comentarios bastante rápido bueno sin más me despido si esta explicación termina antes de que se muestre todo el proceso se quedaron con algo de música y no se sorprendan si se repiten las canciones no tengo en mi computadora muchas canciones que estén sin copyright bueno sin más me despido chao y para el que se pregunte para qué es esto es para un proyecto de animación simplemente sin más spam terminamos no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.